El técnico del Real Madrid, José Mourinho, tiene acostumbrado al mundo a sus polémicas declaraciones, pero esta vez quizás haya ido demasiado lejos. El entrenador portugués ha acusado a la FIFA de haber cometido irregularidades en la elección de mejor entrenador de 2012, que coronó al seleccionador español Vicente del Bosque, y que por ello decidió no acudir a la ceremonia de entrega de galardones en Zurich. Mourinho ha señalado que acusa a la FIFA de irregularidades en la elección del mejor entrenador. Según él, hubo falta de transparencia. Además, tenía conocimiento de estas, sabía que existían y no las evitó. El preparador luso afirma que varias personas aseguraron darle su voto, que luego no figuraría en la lista. Según él, no está sorprendido, ya que le llamaron por teléfono más de una, dos y tres personas y le dijeron que su voto fue para él. Por este motivo, cuando vio que el voto fue para otro, decidió no ir. El entrenador blanco ha hecho estas polémicas declaraciones en una entrevista a la Televisión Pública de Portugal y que será emitida íntegramente este martes.